El Bella Sombra Guest House Kings Park se encuentra en Belice, a 10 metros del Mar Caribe. Cuenta con conexión wifi gratuita y aparcamiento. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y baño privado con ducha y aseo. Además, ofrecen vistas a los jardines tropicales del establecimiento. El Bella Sombra Guest House Kings Park tiene mostrador de información turística, terraza compartida y está a 5 minutos a pie de varios restaurantes y bares. El establecimiento sirve desayunos y almuerzos, por un suplemento. El centro de Belice queda a 2,5 kilómetros del establecimiento. El Aeropuerto Internacional Filipes W. Goldson se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com